La lección bíblica para el día de hoy lleva por título Teman a Dios En Apocalipsis el capítulo 14 y los versículos 2 y luego leeremos el 7 dicen así Vi volar por el medio del cielo a otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra A toda nación, tribu, lengua y pueblo diciendo a gran voz Temed a Dios y dadle gloria porque la hora de su juicio ha llegado Y adorad aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas El propósito del libro de Apocalipsis Es preparar a esta generación para el regreso de Cristo Jesús que muy pronto será Por eso la palabra griega en el Nuevo Testamento para decir que hay que temer Aquí ya conjugado dice teman En Apocalipsis es Poveo Y esta palabra Poveo Se utiliza no en el sentido de tenerle miedo a Dios O sea, no es un temor de miedo La traducción de esta palabra es mejor reverencia, admiración y respeto a Dios Entonces cuando dice teman a Dios La traducción sería reverencien, admiren, respeten, confíen en Dios Entonces este versículo nos transmite a nosotros un pensamiento, una idea de El cristiano cuando dice que teme a Dios Lo que está diciendo es que se entrega a la voluntad de Dios Y lo hace con reverencia, con respeto y lo hace con confianza Por eso algunos versículos en la Biblia hablan del temor a Dios Pero no en el contexto de miedo, sino en lo que ya expliqué Génesis 22.12 dice Y dijo No extiendas tu mano sobre el muchacho ni le hagas nada Porque ya conozco, dice el texto Que temes a Dios Por cuanto no me rehusaste tu hijo Tu único hijo En este caso habla de la lealtad De Abraham Hacia Dios En el Salmo 89.7 dice Dios temible en gran congregación de los santos Y formidable sobre todos cuantos están alrededor de él En otras palabras, aquí no habla que hay una gran congregación con miedo Sino que hay una gran congregación que hacen reverencia a Dios En Proverbios 2.5 también leemos Entonces entenderás el temor de Jehová y hallarás el conocimiento de Dios Aquí está hablando que hay esa confianza en Dios Entonces como hay confianza se va a aprender mucho de Dios Y podríamos seguir Eclesiastes 12.13 y 14 Ustedes saben que en resumen dice Que hay que temer a Dios y guardar sus mandamientos Porque es el todo del hombre Pero luego agrega también que Dios va a traer a juicio toda obra Entonces en este caso Dale gloria al Señor Temer al Señor Tiene que ver con obediencia al Señor ¿Qué lecciones podemos aprender para nuestra vida? Tres lecciones La primera Temer a Dios es seguir la actitud de Cristo Quien aunque era de condición divina Se humilló a sí mismo Y se hizo obediente hasta la muerte Y muerte de cruz Que tú y yo sigamos el ejemplo de Cristo Jesús 2. Lucifer era egocéntrico Se negó a someterse a cualquier autoridad que no sea la suya En lugar de someterse a aquel que ocupaba el trono Lucifer deseaba gobernar desde el trono Que el Espíritu Santo nos quite el egoísmo Y nos ponga el temor a Dios en nuestro corazón Y finalmente En pocas palabras Temer a Dios es darle el primer lugar en nuestro pensamiento Es renunciar a nuestro egocentrismo Y orgullo Y vivir totalmente para Él Que en nuestra vida sea una realidad Dios te bendiga ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!